Anda, ponte cómoda y mira estas imágenes y prepárate a disfrutar que hasta te lo vas a pasar bien, pájara. Porque mira, ya está todo preparado para el que será uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año. El concierto de los Jonas Brothers. ¿Qué dices? Lo tío es muy fuerte, lo que te ha contado Miki hace un momento. Japonesas que se tiran pedos con las tetas. No, la final de Copa del Rey y Athletic Barça. Mira, mira las imágenes. ¿No ves cómo disfruta la afición del Athletic pensando que 25 años después puede volver a ser los reyes de Copas? Eso sí se lo permite el rey del fútbol, que es el Barça también, ¿no? ¡Uuay, Arroyo! No, Patricia, Arroyo, no. Arroyo es escucharte a ti hablar del Duque y hablar de su rocódromo. ¡Ay, madre mía, que los calos empiolé! Eso es un rollo, no. Lo que va a pasar esta noche en Valencia va a ser épico. A partir de mañana en Valencia, pues no sé, en vez de fallas arderá el estadio y las falleras llevarán camisetas de Messi. Dani, por Dios, que te pierdes, que luego tendrá la angustia y no hay quien te aguante. Ya, es verdad. Vale, es verdad. Verdad, luego entra la angustia y luego lo paso mal. ¿Tengo que tomarme ahí de hace panes? No. Además, la final, ojo, está reñida, ¿eh? Está reñida y además los del Athletic es que me caen bien. Es que tengo el corazón partido. Mira, para muestra del fair play que tenemos, vamos a hacer una conexión con dos aficionados. Uno del Athletic y otro del Barça, para que nos cuenten, pues, cuáles están siendo sus impresiones a pie de estadio. Vamos a verlo, conectamos ya con... ¡Ahí lo tenemos a Pachi! Pachi, hola, hola. Pachi, qué cara. ¿Estás listo? ¿Listo para la derrota, Pachi? ¡Ay, vale, hostia, derrota, dice! Pues mañana te lo cuento cuando os hayáis comido goles como cocochas. Vale, Pachi, Pachi, no gires tanto la cara que se nos va a ver el truco, ¿vale? Te veo un poco sobradete, a ver si Jaume lo tiene más claro. Buenas tardes, Jaume, tratando de controlar la angustia. Ah, no, no, esto es una fiesta, tú. No gires tanto la cara, Jaume. Vale, pues a ver si te... Bueno, a ver si regalan también la copa y terminamos con los leones rápido, ¿no? Ah, sí, sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú no me seas listo, oye! A ver si vas a acabar como del nido y te vamos a tener que cantar aquello de... ¡Cómeme el rabo! ¡Ay, esa canción mola un montón! ¡Cómeme el rabo! ¡Del nido cómeme el rabo! ¡Cómeme el rabo! Empezamos con cancioncitas, esto va a acabar fatal. ¡Del nido cómeme el rabo! Jaume, esto va a acabar... ¡Jaume! Pon un poco de calma aquí, ¿no? ¡Dime, dime! Que pongas un poquito de calma, ¿no, Jaume? ¿Qué vos? Tú tranquilo, eh, que en el minuto uno ya las habremos metido dos, por lo menos, tú. ¿Has oído a Jaume, Pachi? ¡Eh! ¡Sí, estero! ¡Ya un paletín! ¿Me qué? ¿Pero qué dices? ¿Sí? ¡Sí, estero! ¿Y vizca el Barça, tú? ¡Pómpame, sí! ¡Po... por si hay este, eh! ¡Hostia, Pachi! Eh, oye, Jaume, que es que te has liado, porque es que Jeste juega con el Atleti. ¡Mira! ¡Que me la suda! ¡Que estoy harto ya! A ver si contratáis a dos actores, que lo tengo que hacer yo todo, hombre. Y además, que me da igual, me da igual quién gane hoy, que yo soy del Zaragoza. ¡Hala, adeo, ahora, Gascala! Bueno, ha sido la transformación más espectacular desde que fui a ver el Dr. Jekyll y Mr. High de Rafael. Deberíamos empezar a aumentar el presupuesto para estas cosas. Bueno, lo que sea, ya veremos qué pasa esta noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!